Analog Devices, Incorporated, también conocida como Adio Analog, es una empresa multinacional estadounidense de semiconductores especializada en tecnología de conversión de datos y procesamiento de señales, con sede en Norwood, Massachusetts. En 2012, Analog Devices lideró el mercado mundial de convertidores de datos con una participación del 48,5%, según la firma analista DataBeans.La compañía fabrica circuitos integrados, CI, analógicos, de señal mixta y de procesamiento de señal digital, DSP, utilizados en equipos electrónicos. Estas tecnologías se utilizan para convertir, acondicionar y procesar fenómenos del mundo real, como la luz, el sonido, la temperatura, el movimiento y la presión en señales eléctricas.Analog Devices cuenta con aproximadamente 100 000 clientes en las siguientes industrias, comunicaciones, informática, industrial, instrumentación, militar. Topic Historia La compañía fue fundada por dos graduados del MIT, Ray Stata y Matthew Lorber en 1965. Ese mismo año, la compañía lanzó su primer producto, el modelo 101 Pump, que era un módulo de tamaño hockey puck utilizado en equipos de prueba y medición. En 1967, la compañía publicó el primer número de su revista técnica, Analog Dialogue.En 1969, Analog Devices presentó una oferta pública inicial, y se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa. Diez años más tarde, la compañía cotiza en la bolsa de valores de Nueva York.En 1973, la compañía fue la primera en lanzar obleas de corte láser, y el primer convertidor digital a Analogicogmos. En 1996, la compañía reportó más de mil millones de dólares en ingresos de la compañía. Ese mismo año, Gerald Fisman fue nombrado presidente y CEO, cargo que ocupó hasta su muerte en 2013, ver más abajo. En 2000, las ventas de Adi crecieron más del 75% hasta 2.578 dólares mil millones y la compañía adquirió cinco empresas, entre ellas Bcotecnologies PLC, un fabricante de semiconductores de película gruesa, por 150 millones de dólares. En enero de 2008, un semiconductor completó la adquisición de la CPU Voltage, y PC Thermal Monitoring Business de Adi, por 184 millones de dólares. En 2004, Adi tenía una base de clientes de 60 mil, y su cartera incluía más de 10 mil productos. En julio de 2016, Analog and Linear Technology acordó que Analog adquiriría Linear en un acuerdo de aproximadamente 14 dólares con 80 centavos mil millones en efectivo y acciones. Topic localizaciones Analog de Vices tiene su sede en Norwood, Massachusetts, con sede regional ubicada en Shanghai, China, Munich, Alemania, Limerick, Irlanda, y Tokio, Japón. Analog de Vices tiene plantas de fabricación ubicadas en los Estados Unidos y en Irlanda si. La instalación de pruebas de la compañía se encuentra en Filipinas. Los centros de diseño están ubicados en Australia, Canadá, China, Egipto, Inglaterra, Alemania, India, Israel, Japón, Escocia, España, Taiwán y Turquía. Topic empleados Raymond Stata es un fundador de Analog de Vices, y fue responsable de la estrategia de negocio y la hoja de ruta de productos. Después de fundar la compañía en 1965, Stata fue presidente del Consejo de Administración de la compañía desde 1973, director ejecutivo desde 1996, CEO de 1973 a 1996, y presidente de 1971 a 1991. Además, Stata es también un fideicomisario del Instituto Tecnológico de Massachusetts, su alma mater y fue galardonado con la medalla de fundadores IEEE en 2003. Stata recibió el premio Lifetime HBM de EEE Times en 2008. Stata fue presidente de la Asociación de la Industria de Semiconductores para el año 2011. Vincent Roche se convirtió en presidente, y CEO de Analog de Vices en mayo de 2013. Se unió por primera vez a la compañía en 1988 como director de marketing en Limerick, Irlanda. Barry Gilbert fue nombrado el primer becario tecnológico de dispositivos analógicos en 1979. Además, Gilbert es miembro de JEE Life Show, y posee más de 65 patentes. Gilbert es mejor conocido por la célula Gilbert. Un mezclador electrónico multiplicador. En Analog de Vices, Gilbert fundó el Centro de Diseño de Northwest Labs en Oregon, y continuó trabajando en productos RF elaborados con técnicas de circuitos no lineales de alta velocidad. Paul Brocau es un experto en diseño de circuitos integrados que ha pasado la mayor parte de su carrera en Analog de Vices, donde ocupa el puesto de Analog de Jou. Brocau es el inventor de muchos circuitos y canalógicos, incluyendo la referencia Brocau Van Gap y posee más de 100 patentes. También es un JEE Life Show. Robert Adams es Technical Show, y gerente de desarrollo de audio en Analog de Vices Incorporated. Adams tiene muchas patentes relacionadas con el campo de audio y electrónico. Es miembro del JEE y miembro de la Sociedad de Ingeniería de Audio. Adams recibió un ranking finalista para el Premio EDN Innovador e Innovador del Año en 1995. Tópico Historia Gerald G. Fischman fue el CEO y presidente de Analog de Vices desde 1996 hasta su muerte en marzo de 2013. En 2004, Fischman fue nombrado CEO del Año por Electronic Business. Fue un veterana de 35 años de Analog de Vices, y también sirvió en la junta directiva de Analog de Vices, Cognex Corporation y SILINX. Topic Productos y Tecnologías Los productos de Analog de Vices incluyen procesamiento de señales analógicas y tecnologías de procesamiento de señales digitales. Guión C. Estas tecnologías incluyen convertidores de datos, amplificadores, tecnologías de radiofrecuencia, RF, procesadores integrados o CI de procesamiento de señal digital, DSP, administración de energía y productos de interfaz. Comunicaciones inalámbricas y cableadas, radar, control de procesos industriales, equipos de audio y video y otros sistemas basados en el procesamiento digital. Los CI de amplificadores complementarios de ADDI proporcionan señales precisas, de alta velocidad y precisas para conducir convertidores de datos, y son clave para aplicaciones como audio digital. Comunicaciones inalámbricas, detección de material, detección de corriente e instrumentos de precisión. Los chips convertidores de datos de la compañía son utilizados por National Instruments en mediciones de alta precisión. Sistemas de instrumentación. Sus convertidores y amplificadores de datos también son utilizados por científicos e investigadores en el proyecto ICQB. Un telescopio subterráneo que utiliza módulos ópticos digitales, DOMS, para detectar partículas subatómicas en el polo sur. Productos de gestión de energía para clientes en la infraestructura industrial, inalámbrica y digital. Los productos de interfaz incluyen una amplia gama de productos ICQB de interfaz ofrecidos por la empresa en categorías de productos como CAN, red de área de controlador, aisladores digitales, traductores de nivel, LVD, controlador de teclado y expansor de barra S móvil, USB y RS 232. Los amplificadores incluyen amplificadores de precisión y operacionales, instrumentación, detección de corriente, amplificadores diferenciales, amplificadores de audio, amplificadores de video barra buffers barra filtros, amplificadores de ganancia variable, comparadores, voltaje, otros amplificadores especiales y productos para funciones lineales especiales. Los circuitos integrados de radio frecuencia, FIC, abordan la cadena de señales de RF, y simplifican el desarrollo del sistema de RF. La cartera de RF de la compañía incluye detectores de potencia TruePure RMS y amplificadores logarítmicos, sintetizadores PLL y DDS, prescales de RF, amplificadores de ganancia variable, controladores ADC, bloques de ganancia, LNA y otros amplificadores de RF. Procesadores IDSP son circuitos integrados de procesamiento de señales programables que ejecutan programas de software especializados, o algoritmos, asociados con el procesamiento de datos digitalizados en tiempo real. Los procesadores IDSP de dispositivos analógicos son los microcontroladores analógicos Blackfin, SARC, SIGMATS, TIGER SARC, ATS21XX y PRECISION. Estos conforman la cartera de procesamiento integrado IDSP de la compañía, que son procesamiento de señal MULTISP. Tópico histórico Analog de Vices tenía una línea de micrófonos de sistemas microelectromecánicos, MEMS, hasta que vendió ese negocio a InvenSense en 2013. Los micrófonos MEMS de Analog de Vices se encontraron en teléfonos inteligentes, tabletas, sistemas de seguridad y aplicaciones médicas. Los acelerómetros MEMS de ADI fueron diseñados en controladores de juegos por Microsoft, Logitech y PAYICAN. Tópico mercados Salud Igual y igual Analog de Vices vende tecnologías de procesamiento de señales lineales, mixtas, MEMS y digitales para imágenes médicas, monitorización de pacientes, instrumentación médica y atención médica en el hogar. Los componentes de procesamiento de señales de precisión de la empresa, y los procesadores de señal digitales Blackfin están incluidos en el Walter de Carmel Sonics, un monitor pulmonar nocturno, y el oezometer, un dispositivo de evaluación asmática personal. Los acelerómetros producidos por Analog de Vices están incluidos en el Pocket Prodezol Medical, que mide la profundidad de las compresiones torácicas, y proporciona retroalimentación audible y visual a un rescatador para permitir el ajuste a la profundidad adecuada y a la velocidad correcta de compresión. Igual y igual Automotive Igual y igual Analog de Vices desarrolla componentes para sistemas de seguridad, como sistemas de control de estabilidad y sistemas de asistencia al conductor, infotainment y aplicaciones interiores. Los sistemas de transmisión en vehículos híbridos, y eléctricos utilizan productos de conversión de datos de alta precisión en sistemas de monitoreo y control de baterías. Igual y igual Industrial Igual y igual El mercado industrial de Analog de Vices incluye sistemas de control de procesos que ayudan a impulsar la productividad, la eficiencia energética y la fiabilidad. Dispositivos tiene tecnología para electrónica de consumo, que incluye circuitos de procesamiento de señales para procesamiento de imágenes, enfoque automático y estabilización de imagen para cámaras fotográficas digitales y videocámaras, Procesadores de audio y video para sistemas de cine en casa, grabadoras de DVD, televisores de alta definición y tecnología táctil avanzada, controladores de pantalla para dispositivos de medios portátiles. Igual y igual Competidores Igual y igual Competidores incluyen, Infineon Technologies, Estmicro Electronics e Intersil Corporation. En 2011, Analog de Vices fue el tercer proveedor de semiconductores analógicos clasificado. Igual y igual Diálogo analógico Igual y igual En 1967, Analog de Vices publicó por primera vez Analog. Dan Sengol tomó el cargo de editor dos años más tarde, que ocupó durante más de cuatro décadas. El editor actual es Scott Wayne. Actualmente es la publicación interna de más larga duración en la industria de la electrónica. Analog Dialogue es un foro para el intercambio de circuitos, sistemas y software para el procesamiento de señales en el mundo real, y es la revista técnica publicada por Analog de Vices. Se analizan productos, aplicaciones, tecnología y técnicas para el procesamiento analógico, digital y de señales mixtas. Analog Dialogue se publica mensualmente en la web. Los artículos técnicos destacados también se compilan en ediciones impresas trimestrales. Igual y igual Comunidades Topic Comunidad En 2009, Analog de Vices anunció Enginerzone, una comunidad de soporte técnico en línea. Ingenierzone fue lanzado para que la comunidad de ingeniería de diseño, clientes, prospectos, socios, empleados y estudiantes, pueda hacer preguntas, compartir conocimientos y buscar respuestas a sus preguntas en un foro abierto. Topic Recursos Los circuitos de analog de Vices de los circuitos de referencia de laboratorio son diseñados, y probados para una rápida integración del sistema para ayudar a resolver desafíos de diseño que van desde comunes a complejos. Los circuitos de referencia son diseños modulares más pequeños que son más ampliamente aplicables que los diseños de referencia específicos de la aplicación. Cada circuito de referencia se documenta con datos de prueba, teoría de funcionamiento y criterios de decisión de selección de componentes. Además, los circuitos de referencia están diseñados para satisfacer las necesidades de integración del sistema del mundo real, y también pueden incluir esquemas de diseño de placa, modelos de herramientas CAD, controladores de dispositivo y hardware de evaluación. Topic Adquisiciones Topic Adquisiciones Topic Adquisiciones Mosaic Microsystems Semiconductor, Incorporated 2014, ITT Microwave Corporation 2016, Linear Technology, Cypress Electronics and Cyber Security Solutions Business.